Por fin, uno de los personajes más queridos de los libros de cuentos cobra vida. Babar el libro es ahora Babar en la selva. Bienvenidos a Villa Celeste, el mágico hogar de los elefantes y de su rey, Babar. Uníos a la aventura con Cornelius, Pompadour y la vieja señora. Cuando Babar parte para probar al mundo su valor, Babar viaja por una selva llena de emociones, caídas y felices. Cuando los elefantes caen en poder de Rataxés y su enloquecido ejército de rinocerontes, Babar descubre que entre ellos y su libertad, solo está él. ¡Se salen las manos de encima! ¡Suéltate! ¡Atrás todos! ¡Babar! Babar el clásico, ahora Babar en la selva. ¡Babar! 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 Gracias por ver el video